Mira lo que yo he escuchado por ahí de ti. Que tienes unos ojos lindos. Que eres precioso. Tú también, tú también. Y que estabas a punto de partir esa camisa. Y que estabas a punto de... Y has tenido un reto fuerte. Un reto fuerte. Cada día me pongo... Es superarme cada día, bro. Yo tengo que llegar al final del día destrozado. Físicamente, mentalmente. Todo. Yo me empujo en todos los sentidos. Te gustan los riesgos bastante, bro. Los riesgos siempre. Yo después de dos años de estar clasado con mi mujer le dije que no sé qué me pasaba, que quería hacerle delicioso a otras. Sí. ¡Qué duro! Queremos entrar en esa parte. Bueno, déjame ver. Estos son los ganadores de la semana pasada. Pero no se preocupe, parce, que en este episodio vamos a regalar 50 dólares. Solamente dale like, suscríbete y comenta. Estos 50 dólares son tuyos. Te lo damos en el próximo episodio. Hoy presentamos... Bienvenidos a otro episodio más de esto. También sacaron un podcast ya con este invitado. Ya tú. Ya tú. Y aquí estamos. Aquí están los hombres. Síguimelo. Bienvenido. Venimos papeadísimos aquí. Lo papeado. Me gusta, me gusta. No, el hombre me sorprendió. Una de las mejores intros que yo había visto sin ver intro. No, papá. Pero lo que yo veo que el chamo para hacer... para estar más papeado... Ajá. Papi, hace flexión y eso como 50. Anángel, para estar papeado lo que hace es comer pizza. Claro, te come 50 pizza. Los 50 es light. No, pero yo veo... Anángel yo lo veo más flaco, orejita. Está en volumen. Está en volumen. Ah, está en volumen. Chamo te quiere. Te quiere. Este es... ¡Eso! Volumen, volumen. Yo lo que te oí es, monstruo. No me ven la cara. ¿Cómo es el otro que dijiste, chiqui? ¿Cómo es? Ah, papiado. Yuca, yuca, yuca. Yuca. Yuca, yuca. Ah, yuca, ¿viste? Tú le dices a la gente que está fuerte, tú le dices que están mamados. Masados. Masados. Es en México. Ajá. En España es Masado. 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 Buenísimo. Bueno, señores. Esto es... Esto es un invitado de lujo porque Beta no pudo venir y trajimos su sustitución. Está mejor que él, señores. El hombre no. Pasó un papel tapí y lo forraron. El hombre no sabe dónde tatuarse ahora. ¿Cómo te llamas a la... ¿Qué haces? Cuéntanos algo antes de comenzar el tema. Me llamo Yadós. Yo soy un chaval normal. Era un chaval normal. Fregaba platos. Repartía flyers. Trabajé en la obra. Llegué a Estados Unidos hace como 7 o 8 años con una mochila. En 2016 vio en un hostal. Cargado de sueños. Siempre. Siempre. Y yo soy coach. Empecé como coach fitness. A veces como me hice millonario, como coach fitness. Repíteme eso. ¿Te hiciste millonario como coach fitness? Sí. Si quieren pedir dinero prestado, ya ustedes saben quién es su financiista. Estamos cobrando del 10 al 12 por ciento. Y si no tienes papeles, del 15 al 16 por ciento. Aceptamos gente con TPS, asilo, Amadeus, Yadós, Office, Finance. Richard, a veces colocan frase de Paulo Coelho. Tú deberías como que asesorarlo porque a veces colocas ahí... Yo te las coloco de Marco Aurelio. ¿Sí? ¿Cómo haces? Sabemos cómo haces todo. Mira, esto también es un... ¿Cómo es? Sacaron un podcast. Esto también es un coach. Esto también es un coach. Pero este es el original. ¡Ah! Los demás son imitaciones. ¡Edúcate! Claro, porque este es un coach que te motiva. Y también te motiva a hacer ejercicio. Te motiva a tatuarte. Los otros nada más te motivan es a llorar. Realmente la motivación no existe. Ajá. Explica. O sea, además yo no motivo a la gente. Yo cambio a la gente. Porque la motivación es temporal. Es como cuando, ¿sabes? Sal a la biblioteca y te encuentras a esta chica. Y esa es la noche. Y es una noche y se va. Yo te enseño a casarte con la que estás. ¿Sabes? Bien chula. Bien chula. Bien chula. A serte millonario, pero para siempre. Coño duro. Serás mi mejor amigo ya tú. Desde ahora es adelante. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, y ahorita, ¿me entiendes? Me voy. Que vino una máquina que está afuera, papá. Bueno, ese es el barato. ¡Ah! Y ese es el más barato. Para que luego digan que no soy humilde. ¡A ver! ¿Hace cuánto tú te despegaste? ¿Cómo fue que empezó todo esto en realidad? ¿Cómo fue el inicio que tú dijiste? Ok. Yo vi que tú tienes en tu perfil de un hostal. Sí. A ser millonario. A un Bugatti. A un Bugatti. A un Bugatti. A un Bugatti. ¿Cómo fue? ¿Qué es hostal para que la gente lo ponga en contacto? Un hostal es el sitio más barato donde puedes pasar una noche, ¿sabes? Peor que un hotel. Es peor que un hotel. Ok. Un hostal es lo que comparte es litera. Ah, o sea. Como los backpackers, ¿sabes? Ah. Los que son muy pobres, esos. Entonces... A lo bro, Richard vive en un hostal. Mi casa es un hostal. Si quieres, estamos rentando las literas. Dilo ahí, cuna. Sí. Mi casa es un hostal. Ahí siempre llega gente. No, la casa es cuna. Sin decirme nada. Ahí llega gente sin avisarme. Y te dicen, no hagas huya que estamos durmiendo y es tu casa. Sí. No, una vez un muchacho se molestó conmigo estando en mi casa. Yo le dije, mira, cuño. Espera, yo creo que estás abusando un poco. Ok, tranquilo. Yo después me voy. Pero mientras tanto no me hable. Y yo llegaba a la casa y él no me hablaba, pero él estaba ahí. Esa es como la gente que te debe. Oye, pero yo no me estoy escondiendo. Yo te voy a pagar. Yo sí, pero págame. Una graciosa parecía a mí cuando vine a Los Ángeles. Fui del hostal a compartir una habitación en Crenshaw, que es una de las peores zonas de Los Ángeles. Yo cada semana mataban a dos, tres personas. Había un cuerpo cada dos, tres días había un cuerpo ahí en la gasolinera, tapado con la policía. Y eso yo alquilé una habitación en un apartamento de dos habitaciones. Y la chica, yo fui a verlo y estaba con un amigo. Y el amigo también, no, 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 él solo está aquí. Y yo entro, me muevo y el amigo está ahí. La noche siguiente me levanto, el amigo está ahí. Y ha pagado una semana y el amigo sale de la habitación. Y oye, me dijiste que el amigo estaba ahí de momento. Y no, 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 es tu novio. Y no, no, se enfadó. Bueno, el caso es que el amigo siempre estaba ahí. Sí. Y te lo metiste. Me lo metía ahí. Ahí como uno dice, se lo metieron doblado. Me lo metieron doblado. El amigo se lo metía doblado ya también. El barbero más importante de la Florida. Con tres barberías exitosas. Coral, Jibo, Doran y Vickle. Estos también tienen a Leo en el podcast. Cuéntanos el Bugatti. ¿Cómo llegaste allá? Yo pongo la tondra, pena. Yo voy por un Corolla. Bro, a ver, ¿cómo te cuento? La historia. Yo es que he hecho de todo. Yo he fregado platos, he trabajado en la obra. Una vez hice un recuento y eso es como 50, 55 diferentes trabajos. Y cansado de perseguir el dinero, cansado de querer hacerme rico, llegó un punto que dije, mira, como dicen a la verga, ¿no? Ya estoy hasta los huevos. Empecé en el gimnasio con 20 años, yo tengo 32. Y dije, mira, esto es lo que me apasiona. Eso es lo único que me gusta. Eso, mira, voy a hacer esto. Me centré en eso, en lo que me gustaba. Yo me tiré como seis años haciendo YouTube, Instagram, sin ganar nada. Yo lo hacía porque me gustaba. Y después de seis años conseguí ganar 300 dólares al mes como coach fitness. Yo ya era coach presencial y ya, digamos, del sexto año al octavo me hice millonario. La gente, oh, se hizo millonario en dos años, tres. Llevo desde los 13 poniendo trabajo. Pero realmente un negocio es como el podcast, es así, así y luego va así. Claro. Realmente es un proceso que ahora, claro, yo he crecido muy rápido en los últimos años, pero porque llevo mucho tiempo poniendo trabajo. Llevo más de 10 años subiendo vídeos a las redes. Y yo realmente he sido el primer coach online hispano, te hablo de hispano en el mundo entero, España, Chile, todo, en hacer dinero. Nadie antes hacía dinero como coach online. Yo me compré un Lambo Cash en 2019 y nadie había hecho nada. Yo ahora enseño a coaches a hacer dinero y yo tengo alumnos que son millonarios. Yo llevo alumnos de un empleado a millonario en dos años. Pero lo que pasa es que la gente lo que ve... Champlin te va a anotar el número tuyo y Guadeli, oíste. Porque Guadeli, Guadeli, nosotros tenemos una frase. Vamos a buscar esos mil semanal extra. Pero con Yadó, papi, tú eres loco. No, pero yo tengo, entonces yo tengo esperanza porque yo sigo lavando platos. Entonces hay que decir que tengo esperanza. Ah, vas bien. Muy bien. Ahí se empieza, ahí se empieza. Lo que pasa es que la gente está acostumbrado. Tú fíjate que tú tienes más de 10 años, o sea, echándole pichón, como decimos nosotros los venezolanos. Pero como tu éxito es de 2, 3 años para acá, la gente dice... O te dice, mira lo que yo he escuchado por ahí de ti. Que tienes unos ojos lindos. Que eres precioso. Tú también, tú también. Y que estabas a punto de partir esa camisa. Es lo que yo he escuchado. Oye, pero no te puedes poner una frase en la Bugatti. Yo te puedo... No te puedes poner una frase en la Bugatti y andar en un Ferrari. Eso no pega. Después de gastarme 3,5 millones y me regalaron una camiseta. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué detalle! Un carrazo y dijeron, oye, toma esta franela. Eso es lo que cuando uno... No, y le dijeron, es más cara que el carro. Eso es lo que pasa cuando tú gastas 300 dólares en Walmart, te regalan un chicle. Lo mismo. Sí, las bolsitas. Exacto, la bolsa. Sí, sí, sí. Ya está. Entonces, lo que yo he escuchado de ti es que es falso, que es mentira, que estafa a la gente, que es un ladrón, que no hace nada. ¿Cuándo tú escuchaste eso? Oh, sí. ¿Se pasó? Sí, sí. Los plebeyos lo dicen todos. ¡Ah! Claro, claro. Pero yo no. ¿Te molesta eso? ¿Te molesta? No, porque no lo soy. Un estafador es que coge el dinero a alguien y no le da nada. Yo tengo cientos de miles de alumnos que están viviendo la vida de sus sueños. ¿No parece que esa gente, como no lo puede comprender y lo ofende mucho, que mi mano lleve su casa, ¿sabes? Pues entonces tienen que... Papi, ¿usted le da duro a esos comentarios, papi? En Venezuela le decimos... En Venezuela le decimos... Mira, ¿cómo le decimos en Venezuela? No, pero me gusta ese flow. Oite, que yo tenga tu casa en la mano, eso no es problema mío. ¡Verga! Que tú veas tu sala aquí, no tengo la culpa. ¿Me entiendes? Que la correa sea... Que la correa sea la piscina, no tengo la culpa. Que tú aspiras en toda tu vida. ¿Me entiendes? Lo tengo puesto. ¿Me entiendes? Claro, pero es que la gente se ofende. En vez de aprender... Yo nunca me he ofendido de alguien que estaba en una posición que yo quería estar. Pero al final es... Ellos como... Mira, yo te voy a explicar una cosa. La gente que dice eso, como no puede comprender cómo alguien... ¿Cómo puede generar un millón al mes? No lo puede comprender, ¿no? Entonces, como no lo comprende, la vía más fácil para sentirse bien es... Oh, es falso. Ha hecho trampa. Es como un cuerpo. Oh, es el tomo de esteroides. Pero aquí es muy real una cantidad de dinero. Yo pienso que obviamente, bueno, estamos en una era... Es la parte de la economía de aquí. De los precursores de repente de la motivación como tal, pero no todo el mundo puede ser millonario, porque si no, ¿quién trabaja? No, no, no. Es que el mundo es perfecto. O sea, Dios ha creado el mundo perfecto. Tiene que haber mal y bien. Tiene que haber pobres y ricos. Tiene que haber gente que no tiene fe y gente que tiene fe. Está el diablo, está Dios. O sea, es perfecto. No todo el mundo va a ganar, por supuesto. Yo no estoy diciendo que todo el mundo vaya a ganar. Solo la gente que de verdad quiere poner el trabajo. Pero cualquiera que esté dispuesto a ponerlo todo en el asador lo puede hacer. Yo dejé todo. A mi novia, a mi familia, a mi país, a la universidad en cuarto año, mis ahorros, mis amigos, mi país. Me quedé sin dinero en la calle dos veces. No todo el mundo está dispuesto a hacer eso, bro. Sí, no, no, no. ¿Sabes? Entonces, claro que no. Claro que no. Pero se puede. Cien por cien. De hecho, un millón al mes. Un millón al día. ¿Por qué un millón al mes? ¿Por qué no un millón al día? ¿Por qué no tres al día? ¿Tú nada más haces esa unidad de negocio o qué tipo de negocio haces tú? No, yo antes tenía varios negocios y yo fui cerrando porque me centro en uno, que es lo que me gusta, que es el coaching. Eso es mi principal. Tengo coaching y tengo suplementos porque me gustan a mí y los uso. Pero realmente la gente de éxito, 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 hacen una cosa. Al igual que la gente que tiene mucho, 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 mucho dinero, alquila su casa que vive. La gente no comprende. Yo en mi casa, en mi mansión que vivo, son 55 mil dólares al mes la renta. Y la gente no lo entiende. ¿Por qué no te la compras? Pues yo me voy a comprar. Si mañana me quiero ir a otro lado, me voy. No estoy atado. Pero claro, es que cambia mucho la vida de una persona porque yo he estado fregando platos y ahora estoy aquí. O sea, realmente cambia todo. El nivel de conciencia, cómo operas, cómo haces todo es diferente. Claro, pero ¿por qué no compras y de repente la casa que debes vivir tú debe valer, no sé, 8 millones, 22 millones, no sé, un down payment tú ahí que eres el comprador. Eres realtor. Comprador de tierra. Tú eres terrateniente. 7 millones. Un 30% por lo menos va a ser. Pues no tiene ningún sentido. ¿Para qué yo voy a desembolsar 8 millones líquidos en una casa para después pagar un mortgage de cuánto? 30, 40K. Es estúpido. ¿Qué me estoy ahorrando? ¿20K al mes? Cojo esos 6, 7 millones, los invierto y hago, y aumento mi cash flow un 300K al mes. Y paga la casa con lo que le produce los 6 millones. Es que 55K al mes no es nada, bro. Claro. Yo hago un millón, es un 5,5%. ¿De lo que hacemos nosotros? Me la pela. Me la pela. Así mismo. Me la pela. Ahí se voy a ti o yo. Yo se la pelo yo. Dale, pues bájate los chores que voy a esa. Teme aquí una. Si tú hicieras, si tú haces 10K, ¿vale? Y tú, hacer 10K al mes en Miami, muchas personas pueden hacerlo. No, hay gente que no lo hace. Bueno, pero la construcción, trabajas duro y puedes hacer 10K. Puedes hacer 10K. Se gana bien, se gana bien. Puedes hacer 10K. Pero no todo el mundo lo hace. Bueno, no todo el mundo. Pero es algo que mucha gente puede aspirar. ¿Qué se gasta en esa gente en la renta? En Miami, en Brickell. Se están gastando 4K en un apartamento. Eso es un 40%. Es como si esa persona se gasta 550 dólares en la renta. Esa es mi comparación. Claro, referente a lo que tú ganas, voy a mí. La gente se piensa que yo despilfarro dinero porque... Pero para mí es muy poco. Pero ese es el porcentaje. En el caso de los reloj no aplicaría lo mismo. Bueno, es que este reloj no lo puedes financiar. Todo el mundo que tiene un RicherMill ha comprado cash. Por eso hoy en día ves a cualquier inútil con un Lamborghini. Porque vas, pones 40K, lo financias y vas en un Lambo y se creen ricos. Dicen que un reloj te puede abrir una conversación a más negocios. Esto te da conversación en cualquier lado. Exacto. Estás con esto en la mano y saben que tienes 250K cash en la mano. Tengo tu casa en el brazo. Tengo tu apartamento y dos habitaciones. Y la correa de Richard, ¿tú crees que le habrá alguna conversación? Sí. Es parecida, es parecida. Bueno, yo así la cierro entonces. Yo así la cierro. Bueno, ya la cerré. Pongo la mano y ya me voy. A ti te cierras bien la puerta. Es más, cerra la conversación. Cuando yo vaya a cerrar el podcast y hago así. Soy de Venezuela, ¿no? De Venezuela. Sí, sí. Yo no soy la venezolana. Están en un cuarto porque eso es el postre. El postre. El postre. Mira, pero eso es bueno lo que tú dices porque yo digo que yo que he sido motivador. Motivador de historia. Tú eres un desmotivador. Desmotivador. Mira, a ver. ¿Quién es un motivador para ti? Yo no tengo... Él te puede decir a ti, yo no tengo el problema. Que mi brazo sea como tu pierna. ¿Qué es un motivador para ti? ¿Qué es un motivador? Para mí un motivador es alguien que te ayuda a salir de un problema que estés pasando momentáneamente. Por eso es que sí me hizo ruido cuando tú dijiste, la motivación es momentánea porque sales del problema y ya. Y el motivador está... La motivación no pasa es que viene y va. La disciplina está consagrada. O si tú construyes a través de hábitos diarios, la disciplina es algo que nunca se va. Yo me levanto un día y a veces es que me levanto y no quiero hacer nada. Y me levanto y hago lo mismo porque tengo la disciplina de hacerlo. Entiendes, eso se construye. Pero ¿qué pasa? Que a mucha gente le choca mucho, como tú bien has dicho, me llaman todas esas cosas y yo lo entiendo. Porque no comprenden el mensaje. Mi mensaje es para ayudar a todo el mundo. Si yo he estado fregando platos, si yo he estado en la calle, he estado comiendo latas de atún, literalmente, porque no tenía para más en Australia. Pero yo quiero que la gente mejore. Yo no digo todo... Lo que pasa es que la gente se ofende cuando es un acantinero que para ellos es comunal. Pero para mí lo que es normal no es para otra persona normal. Yo no tengo miedo a hablar mi verdad. Mira, una frase que dije una vez, que se ha ido muy viral, lo de el lambo huracán es el lambo de los pobres, que yo he dicho, ¿no? Pero lo llevo en la muñeca. ¿Tú no pensarías que un coche que vale lo que vale tu reloj es una mierda? Claro. Exactamente. Entonces, la gente no comprende esas cosas porque como está... Pero es la misma comparación. No, lo que tú le tienes que decir es... Yo, Amadeus, te pudiera decir que lo que es caro para ti es barato para mí. Y yo no tengo la culpa de eso. Exacto. Es así. Es así, ¿no? Eso es. Ese es tu slogan nuevo ahora. Es de 2024. Si tú tienes en la muñeca como un opatín, ese es tu problema. Te gustan tus casos. Chévere, no te juzgo, pero... Exacto. Esa es la vida. Yo me acuerdo de llegar a Estados Unidos y yo... O sea, yo cuando conocí a mi mujer, yo vivía en un hostal. Yo no tenía coche. Ella me recogía en un Honda Accord sin herva. Siempre ha sido... Desde que empezaste siempre ha sido tu mujer. Bueno, cuando la conocí a ella, estaba viendo una stripper y a otra tía. Y cuando la conocí, dejé de verlas. Pero... Ah, pero entonces tú le vas a las tías también. Tía, tiene chance con... Ah, tía. Tía mía que está ya en Barcelona. Bien, le gustan las tías. Vive grandes aventuras. Descubre el poder de elegir tu auto en nuestro dealer. ¿Y llevas cuántos años casado? Siete. Siete años. Mi esposa tiene una tía que lo que pide es Splash de Victoria's Secret. Es más nada. Es barato. Es más humectante. Es más humectante. ¿Me entiendes? Es barato. Eh, tía Tamara, llegaron tus Splash. Pero lo bueno que me gustó él, ¿qué dijo? Tienes siete años casado, pero no... Pero no ha atrapado. Pero no ha atrapado. Ajá. Es que la Matrix les ha mentido a todos, bro. Con las relaciones, con el dinero, con todos. Tienen engañados a todos. Obviamente, la naturaleza del hombre es la naturaleza del hombre. Lo que pasa es que no lo quiere ver el mundo. ¿Sabes? Eso sí es verdad. Tú lo dijiste ahorita. Al igual que el dinero. Tú fíjate, la Matrix, el sistema, como lo quieras llamar, existe, es real, es una educación. No la han cambiado en no sé cuántos mil cientos de años. Sí, es la misma educación. No te hablan del sexo, no te hablan del dinero, no te hablan de nada. Y no te enseñan a estar en forma o a comer, lo más básico. Entonces, te dicen que el dinero es malo. Eso es lo que te dicen, el dinero es malo. Entonces, ¿qué pasa? Me ven a mí haciendo mucho dinero, entonces, este tío es muy malo. ¿Sabes? Pero no te dicen... No, el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor por el dinero. Eso es lo que te destruye. Si tú amas el dinero, al final va a jugar contigo como el diablo. Claro, claro. Pero el dinero no es malo. Yo estoy dando de comer a 30 niños en Venezuela porque tengo dinero. ¿Eso es malo o es bueno? Yo estoy motivando a la gente... Eso te iba a preguntar si tenías alguna fundación de algo para ayudar. Sí, yo estoy dando 30 niños ahora mismo en Venezuela. Y siempre que veo a alguien que necesita ayuda y yo le puedo ayudar y veo que es verdadero, yo lo hago de corazón. A nosotros no hace falta una cámara porque a veces... Puedes ayudar a dos niños aquí. Hay cuatro niños. Ahorita cuando terminemos este podcast vas a pasar para la cocina y te vamos a abrir la nevera y vas a ver que no hay nada. Solo agua y luz. Oño, sí, vale. Pero eso está bien porque lo que pasa es que ahorita personas que te siguen y personas que quieran hacer tu trabajo, imitarlos, porque yo siempre... No, pero Jampiero no lleva chance con Amadeo. No, no, no. Por eso tiene que ser loco, chico. Comiendo carne y baila. Comiendo carne crua. Comiendo carne crua no vas a llegar, ¿no? ¿Me entiendes? Olvídate, divina. No vas a llegar. Olvídate. Olvídate. Le puedes caer cebolla esa carne, pero nada. Sí, olvida. Ese divino te dura poquito porque Amadeo que va. Te lleva mucha morena. Te lleva una morena, Amadeo. Lo bueno es Jampiero. Jampiero es un influencer venezolano. Sí. Que se la pasen chores, descalzo y tal. Tiene un collar de caracoles que ahí sí no hay ni un rancho. Ahí no hay ni un baño remodelado. Ahí no hay ni un lavamano, ¿oíste? Ni el grifo, ni el grifo. Ahí no está ni el terreno para construir el hostal. Muchachos. El obrero te mete una patada. El obrero le mete una patada. Mira, vaya con ese collar. ¿Qué está pasando con eso? Hay muchos motivadores, muchos creadores de contenido que se van por esa línea. Sí, sí, sí. Como él, que invita a la gente a comer carne cruda porque hay que comer carne cruda y pollo crudo y viseras crudas. Y yo digo... Claro, pero eso es una diferencia. Mira, yo no forzo nada a nadie. ¿Entiendes? Yo no le digo a alguien lo que tienen que creer o lo que tienen que hacer. Yo empodero a la gente para que se redescubran a ellos mismos y puedan ser ellos mismos. Puedan vivir su verdad. Que es bastante distinto. Y luego otra cosa que yo veo hoy en día. Mucha gente pues me imita o tal. Es como... Tú no puedes decir lo que yo digo porque no tienes o has hecho lo que yo he hecho. O sea, yo he estado a punto de morir varias veces. De sobresistir de cocaína, un accidente de moto. O sea, para mí eso es como un bonus round. A mí me da igual. ¿Entiendes? Yo he pasado por muchas cosas. Me he quedado sin dinero. He hecho... He viajado al mundo solo. Entonces, tengo experiencias que la gente no tiene. Hoy en día hay mucho en las redes sociales que no ha hecho nada. Y intenta enseñar a la gente a hacer algo que no han hecho. Venderte algo. Eso es un vendehumos. O sea, yo no sé quién es esa persona. No estoy diciendo que sea. Pero alguien que no ha hecho algo y te está enseñando a hacer ese algo. Eso es un vendehumos. Exactamente. Pero yo he construido todo. Yo he sacado de las drogas a más gente que cualquier centro de intoxicación. Pero porque yo he salido de las drogas. ¿Entiendes? Yo he enseñado a la gente a hacerse millonario porque yo me he hecho millonario como coach. Claro. Para ser un coach tienes que tener una habilidad en algo y dominarlo. Y luego también saber enseñar. Porque hay gente que, imagínate, tú construyes un podcast de éxito, pero no sabes enseñar a otra persona a construirlo. Es diferente hacer algo a enseñar a alguien a hacer eso que tú has hecho. También es distinto. Claro, claro, claro. Es distinto. Pero ahora yo te voy a decir, yo pensé que tú, de verdad, y lo voy a decir aquí, yo pensé que tú hacías trader. Todos los que tienen realidad son trader. Yo pensé que tú hacías otras cosas. Yo he visto tu video y yo pensé que... ¿Cuándo lo viste, mentiroso? Lo viste hace dos minutos. Tu trabajo principal, no. Sí. El es popular. Yo no sabía cómo se llamaba. Pero yo veía lo que él decía, pues, ¿sabes? Y yo decía, no, una, tiene más carro que The Collection. Tiene más carro que el dinero de la Toyota. ¿Qué está haciendo? Y entonces yo pensé, yo dije, bueno, él te motiva con su otro trabajo financiero que él tiene. Y a través de eso viene la motivación. Y te dice, si lo puedes lograr, si lo puedes hacer. Claro, claro. Cómprame esta crema. Os explico para que lo entendáis. O sea, yo empecé como coach, entrenador personal en un gimnasio. Ok. ¿Vale? Y de ahí evolucioné a coach online. ¿Ok? Y de ahí, así es como me dice Millonario. Yo entrenaba a gente de manera online. ¿Vale? Y yo evolucioné. Con resultados. Con resultados, claro. Yo cambié el físico a cientos de personas. ¿Ok? Pero así no llegué a este nivel. Lo que pasa es que cuando yo empecé a también ser honesto de, oye, que yo me drogaba, que he salido de eso. Cambié mis hábitos. O sea, yo ahora soy un coach básicamente, un life coach. Yo te enseño a dejar las drogas, a crear buenos hábitos, a ponerte en forma, a tener una relación buena con tus parejas, con tus amigos y a crear un negocio de coaching si es lo que quieres. O sea, yo tengo una sala que se llama Sala Tu Prie Millón. Para que lo entendáis, es como una universidad. ¿Vale? O sea, son 100 euros al mes. La gente paga una suscripción como Netflix. ¿Vale? Y cada semana acceden a clases conmigo. Que yo les enseño a hacer lo que yo he hecho. Lo que tengo es como una universidad online, básicamente. ¿En esa universidad cuánta gente tiene? Miles. En la Sala Tu Prie Millón tengo miles de personas. Y luego tengo una Sala VIP que empieza en 3.000 euros y es gente más top. Y luego tengo una Black Room que es un uno a uno para gente que hace más de 100, 200 calmes. Y tú tienes alguna, digamos que, alguna persona que tú te hayas fijado de repente este sistema de negocio por suscripción o lo ideaste tú. ¿Cómo fue la cosa? Yo no tuve ninguna referencia porque cuando yo empecé coaching no había nadie. O sea, no había nadie que lo había hecho a mi nivel ni mucho menos. Realmente yo abrí el camino en el coaching en habla hispana. Yo me he tirado muchísimos años. O sea, a mí nadie creía en mí. Yo estuve años, años haciendo vídeos y todo el mundo se reía de mí. ¿Sabes? Y nunca abandoné porque era lo que me gustaba. A mí no me importaba realmente. No lo hacía por el dinero. Yo trabajaba porque me apasionaba y yo solo quería vivir de ello. Y pues he logrado mucho más que vivir de ello. Claro, ya no sería trabajo porque es lo que te gusta hacer. Es que yo para mí no es trabajo. Yo me levanto todos los días a las 4 y media. Voy al gimnasio. Nada más llegar del gimnasio leo. Nada más leer, escribo. Que ya tengo mi libro escrito y aún no lo he sacado. Comparto todo eso y estoy todo el día contestando a mi gente. O sea, a mí tú me escribes un mensaje y yo te contesto. ¿Qué dueño de un Bugatti tú le escribes un mensaje y te contesta? No, no, no. ¿Ninguno? Si Richard no tiene ni car, no le contesta a nadie. ¿Quién conocéis? ¿Quién conocéis que tenga un Bugatti? ¿Quién es una que tenga un Bugatti? No, no, no. ¿A alguien que conocéis? El Alfa. ¿Tú le mandas un mensaje y te contesta? Pues yo sí. Yo sí. Bueno, yo le escribí a él y tú me contestaste. Claro, por eso. Porque por eso estoy aquí. Porque yo estoy todo el día trabajando y para mi gente. Porque yo quiero ver a mi gente ganar. Esa es la diferencia. Yo no tengo un negocio como tiene la gente que se separa de su gente. Quiere pillar su pasta y pone empleados para atenderlos. Tú me mandas un mensaje y yo atendo a mi gente. Y lo hago yo todo. Las mejores prendas de oro en el sur de la Florida. Oro 14 y 18 kilates. El mejor regalo para tu pareja. Lo consigues en... No hay competencia. Ahora me dejo una pregunta. ¿Cuál ha sido la parte más dura que tú dices? Porque a veces todo suena cool. Pero siempre hay una parte que es la parte... Como que la parte más la del documental. Exacto. No, no. La parte que tú dices... Hay un momento que tú estás encerrado que tú digas... Coño, me he sentido mal. ¿En qué momento lloras? La verdad es llorar. No soy de llorar. Pero pasarlo... Pero lo que tienes que entender es que no es cool. La gente ve los coches y los relojes y se cree que es cool. Pero es muchísimo trabajo. O sea, yo he dejado todo en mi vida. Absolutamente todo. O sea, todo. Mi país, mi familia, mis amigos, mi novia que estaba enamorado. Vendí mi coche, dejé todo y me fui a otro país. Y eso lo hice dos veces. Y tienes que entender que a día de hoy... Yo no me tengo que levantar a las cuatro y media. Vivo en una mansión de 22 millones de dólares. O sea, yo no tengo que venir aquí. Yo no tengo que hacer nada de eso. Yo podría pagar y irme a una fucking isla y no saber nada de nadie nunca más. Pero yo elijo sufrir cada día. Porque es para lo que hemos sido creados. Dios nos ha creado para ser líderes. Para crear, trabajar y ayudar a las personas. Tú no vas a ser feliz si no estás trabajando. Cuando tú no haces nada, tu nivel de frecuencia baja. Me he tirado unos full subs antes. No porque estar bombeados. Porque le va a venir el nivel de frecuencia. La gente escapa a su vida con vicios porque no sabe quién es. Yo sé perfectamente quién es. O sea, más allá de la frecuencia, pues es este... Está bello. Oye, está... La frecuente... La florrenación. Va a ser distorsión. A tu pregunta... Yo sí. Yo sí estoy distorsionado. Pero yo tengo buena frecuencia. Porque yo tengo flow y a mí me gusta así como yo soy. Claro, flow. Pero mira de la cara. Lo más difícil es dejar a mi familia. Porque yo me fui con 22 años de mi país y toda la vida viví con mis papás. Eso dejar a mi familia fue duro. Después de dos años... De hecho, yo hacía ya como 15.000 al mes en Australia como coach. Y me volví porque echaba de menos a mi familia. Y cuando llegué, después de dos años a mi país, miro a la izquierda, miro a la derecha. Y todo el mundo en la misma mierda. O sea, mismas quejas, misma mierda, mismos problemas, mismo todo. Y dije yo... Me voy de aquí y me fui otra vez. Claro, perfecto. Eso funciona. Estabas en Australia, que es un país... Es duro. Claro, los canguros después ya no entendían que es lo que decían. Muchos canguros. Muchos canguros. Muchos canguros. Y entonces yo no, papi, ya... Mucha leche de canguros. Entonces tú lo que quieres decir es que nunca es tarde para... No, que vao. Para hacer. Y has tenido un reto fuerte. Un reto fuerte. Cada día me pongo... Es superarme cada día, bro. Yo tengo que llegar al final del día destrozado. Físicamente, mentalmente. Todo. Yo me empujo en todos los sentidos, bro. Siempre. Me pongo incómodo. A mí me gusta vivir en la línea de la muerte. Es como... Eso voy a explotar. En la del riesgo. ¿Te gustan los riesgos bastante, bro? Los riesgos siempre. Yo después de dos años de estar clasado con mi mujer le dije que no sé qué me pasaba que quería hacerle delicioso a otras. ¡Qué duro! ¡Wow! Queremos entrar en esa parte. Bueno, déjame... No todo el mundo toma ese riesgo. La mujer hizo así. Realmente llamó... ¿Qué es eso? Déjame el reloj, pues. Llamó 25 minutos. Déjame el reloj y date. ¡Déjame el reloj y date! Queríamos llegar a ese punto. Es lo que realmente nos interesa. Con tal de que no me falte nada, porque hay mujeres que son así, ¿ves? Que tú le ayudas nada más a pagar el teléfono. Bueno, con tal de que siempre me pague el teléfono, él puede hacer lo que quiera. Imagínate con Amadeu. Solo el teléfono. Amadeu llega con la camisa blanca, manchado, pintura, el labio aquí. Y la mujer ignora que llegó. ¿Comiste? Lo ve aquí y Amadeu hace todo para que se vayan de la casa y no se van. Empiezan a ver así para los lados. ¿Pá dónde yo cojo? ¿Cuántas para te hinchar? Claro, claro. Ay, pero ahí en Venezuela con que le pague ese teléfono les van. No, según dicho, ¿ves? Hay mujeres... Lo que pasa es que hay mujeres ya de una cierta edad. Ya las mujeres mayores. No sé si las nuevas, pues. Mujeres mayores. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, mija, con tal de que él esté manteniendo... Esas son las mamás. A veces hay que hacerse la loca. Imagínate. Y eso que tú llegas y lo que hacías era manejar autobús y le dan ese consejo. Imagínate a Amadeu que le puede decir a la mamá, mira, estúpida, imbécil. Deja porque yo también dejo. Porque me imagino que la mamá, la suegra agarra las cosas que ella... Ay, esta cartera no me gusta. Está más caro. Empecé a agarrar todo lo que no usa. Imagínate cómo será un clóset... Cuando Amadeu se cansa de esos zapatos. Y bueno, dice, llévate eso de aquí. No, yo me quiero imaginar, Amadeu, pero serás mi mejor amigo a partir de hoy. Exacto, exacto. No, no, no. Yo soy su alumno. Él tiene el Black Room, que ahí yo no entro porque no me veo. El Blackout. En el Black Room yo no me veo. ¿Me entienden? Pues yo estoy ahí. Encendemos la luz, encendemos la luz. Exacto, ¿me entiendes? Pero por cuna, él va a hacer un White Room. En el White Room. Exacto, en el Light Room, sí. Ahí estoy yo. Me va a crear una sala blanca para ti, una blanca. Una sala blanca. ¿Me entiendes? ¿Cuántos carros tienes ahorita? Tenía 12 ayer, vendí uno porque estaba en Vegas y no lo usabas, 11. Tenía 12 y vendí uno porque no me alcanzaba para pagar la renta. No, porque quise salir con una chica nueva, entonces mi esposa me lo quitó. Mira, pero está bien, porque mi curiosidad era eso. Porque todo se escucha cool, todo es bien, pero yo sé que uno... No, hay mucho sufrimiento, bro. Yo no miento a nadie. La gente se cree que te haces millonario fácil y rápido. Ese es el problema de las personas, ¿sabes? Nada es fácil, nada es rápido y yo he cometido mis errores. Y cuando he cometido eso me han estafado. Y es como, oh, este que voy a apostar ahí y no sé qué. Siempre piensa el dinero. No hay nada rápido, no hay nada fácil, recuerda eso. Claro. Si es demasiado bueno para parecer verdad, no es verdad. No es verdad. Nunca es verdad. Exacto. Cuando a mí me escriben y me dicen, no, quiero hacer dinero rápido y tal, y yo paso. No, no, no te quiero en mi escuela. Oye, ¿qué garantías me das? Que no quiero trabajar contigo, ¿qué te parece? Ninguna fucking garantía te doy. ¿Qué garantía? ¿Qué voy a saber yo si tú haces el trabajo? No tengo ni idea. Yo sé que yo no voy a fallar. O sea, ¿qué garantías tengo que dar yo que lo he hecho todo y está documentado? Tú pones en YouTube ya dos, hostal, y pone hace siete años. No, te buscamos en Google hasta el Incon. Te buscamos en el Incon, papá. Te buscamos en el Incon, te buscamos cuánto ganas. Te buscamos en el Incon. El loco no se hace cacoba. No se cacoba. Hasta buscamos y dice que tienes tres novias aparte de tu esposa. Nada, una más. ¿Cómo te buscaste blanco? No, hay una venezolana, hay una venezolana. Hay una venezolana. ¿De qué parte? ¿De qué parte? ¿Cúcuta? No. ¿Cúcuta es Colombia? No sé de qué parte de Venezuela. O sea, es venezolana, pero nació en Colombia. Ah, ok. Ahora voy, ahora voy, ahora pillo, cojo un jet el viernes y... ¡Guau! ¡Cojo un jet! Y ahí la llevo también. Ahí va a estar. La que me gusta. Me gusta tu manera de amar. Business, todo lo mejor, todo siempre... No, no, no. Me de uno falla. Me de uno falla. Porque para eso trabajas. Claro, pero para eso uno trabaja. La gente no entiende para qué es el dinero. Claro. El dinero es para vivir experiencias. Es que ese es el problema. Y de hacerlo a tus nuevos mejores amigos. Exacto. O sea... Mira, tú fíjate, la gente gana dinero para después invertir en algo que le vaya a dar más dinero. Y quieren invertir en algo que no tengan que poner trabajo, entonces no tienen que trabajar. O quieren coger dinero e invertir. No trabajar para darle más dinero. Es decir, se quieren matar. Porque cuando dejas de trabajar empiezas a morir. Y eso también lo dijo Ferrui Chulamboyiri antes de morir. Cuando dejas de trabajar empiezas a morir. O sea, yo no quiero coger dinero. O sea, me dicen, oye, ¿por qué te has comprado un Bugatti y no un edificio? ¿Para qué coño yo quiero un edificio? ¿Para qué quiero un edificio? Oh, es que te va a dar 30k al mes. ¿Para qué quiero yo 30k más al mes? Yo coge y me compro un Bugatti. Porque sumo un Bugatti y es como la hostia. Es una experiencia brutal. Claro, claro. Si yo me muero hoy, me muero feliz. No necesito nada más. Claro, claro. Pasa que a mí con mi aspecto físico, un Ferrari siempre van a pensar que me lo robé del Valeparty. Siempre. Siempre. Ferrari, Lamborghini. Yo ando en camioneta y dicen, ah, no, aquí está en la obra. ¿Me entienden? Por eso yo siempre, yo tengo mi tondra ahí y siempre. Ah, está en la obra. Y siempre paso por Hondipo en la mañana y salgo de ahí. Es cuando anda en un Ferrari y siempre la policía lo para a la derecha. Sí, claro. Pero ¿dónde tú sacaste eso? ¿Dónde tú sacaste eso? Y él le dice, no es. Yo vi los videos de Amadeu y me motivé y yo estoy en el Black Room. Olvídate de eso, vale. Pégate para allá, sal de ahí. Ese carro no es tuyo. Ese carro, déjale en buste, dale. Señor, ya tú le tenemos el Ferrari. No es de él. Mentira, tú también eres mentiroso. Señor Ángel, si está en el Ferrari o en el Lamborghini, dicen, ah, este, tienes un accidente. Él tiene cara de, ¿tienes un accidente? Llámame a mí. ¿Entiendes? Así es que es. ¿Y yo de qué tengo cara si vengo en un Ferrari? De sinvergüenza. Que se lo pediste prestado a Amadeu. De que lo pide prestado. Que te lo pide prestado. Se lo pediste por un mía y no se la he devuelto. ¿Y él de qué tiene cara? ¿Ves? El del seguro. El seguro. Cuando tiene un accidente, llámala a ver si va bien. Seguro. ¿Tiene un accidente? Llámame a mí. Accidente. Le sube balón a caída. Disponible en todas las licorerías de En La Florida. Está bien. Lo que me gusta es, ¿cómo hace tu esposa para lidiar con todo eso? Porque me imagino que la cantidad de chicas lindas o chicas, chicas. Chicas no lindas. Chicas no lindas. O chicas. En general. En general. Gracias. Porque es que me quedo a veces trancado. ¿Cómo haces para lidiar tu esposa con eso? Cuando vas en la calle. Porque tú, o sea, te conozco por las redes sociales. Eres un influencer porque influyes a la gente. Hacer dinero, un millón de dólares. Este, espero que me influyas a mí. Te tengo ese reto para ver si es verdad. Y yo lo voy a corroborar. Eso no depende de mí, bro. No depende de mí. Yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Yo voy a hacer lo que... Pero te lo suplico. Méteme ahí si paga los tres mil. Mira, no. Pero yo no quiero pagar los tres mil. Méteme en el Black Room. Yo soy chévere. Mira, yo quiero que después, así en un video que él diga, al final del video se despida con el dron aquí. Y el dron se vaya así de lejos. Recuerda que lo que es caro para ti es barato para mí. ¿Entiendes? Hasta la próxima. Ajá. No es mi culpa. No es mi culpa. Eso. Pero eso tienes que usarlo. Yo no tengo la culpa. Y vuelve el dron y dice, y no es mi culpa. Y no es mi culpa. Y no es mi culpa. Me gustó. Y luego vuelve y dice, y si la tuya. Se ve yo. Porque lo bueno de todo esto es que tú eres un influencer. Y tu contenido es de cómo hacer dinero. No, no. Pero mi contenido no. De hecho, casi no hablo del dinero, bro. Mi contenido es cómo ser tu mejor versión. O sea, yo... Claro, pero eres coach. O sea, tu contenido es... Nosotros somos... Desarrollo personal. Hacemos contenido de comedia. Exacto. Desarrollo personal. O sea, yo digo todo eso que nadie quiere escuchar. Claro. Pero que todo el mundo sabe que es verdad. ¿Sabes? Eso es lo que yo digo. Todo lo que todo el mundo sabe que es verdad. Que nadie quiere escuchar y nadie quiere hacer. Claro, claro. ¿Cómo vives cuando te paran en la calle? Vi una historia ahorita que pusiste. Sí. Que un señor español se paró. Sí, sí. Te sigo. Gracias. Me has enseñado a hacer dinero, creo que. Y tú, coño de ti. No, o sea, a ese particular ya hacía dinero. A él le cambié la vida en el sentido que los hábitos los cambió. Dejó las drogas, dejó... Y le cambió la vida. ¿Sabes? Sí, me reconoce mucha gente. A mí me encanta. A mí me apasiona, bro. Es por lo que vivo. Con las chicas. Volvemos al tema de las chicas que no me las has contestado. ¿Cómo tu esposa vive con eso? Ah, mi esposa vive bien, bro. Ya está de puta madre. Ya se la loca, ¿no? ¿Y lo estoy diciendo que ya...? Ella está la más... Además de usted bañate. Sí. Ya no hueles a nada. Ella se levanta a la pasión y elige entre sus dos Rolls Royces. O el Lamborghini o el G-Wagon. No, pero me imagino que ya su relación ya... No, es... Pero ella se lo ganó como tú. O sea, ella... Es una evolución, bro. Mucha gente me pregunta, ¿cómo lo haces? La gente se piensa que es algo y tienes que ganártelo. O sea, primero tú tienes que ser un hombre capaz de darle todo a una mujer. El 99% de los hombres ahí fuera no sois capaces ni de cuidar a una mujer, pedazo de inútiles. O sea, no sois capaces de darle lo que quiere, ni complacer asexualmente, ni económicamente, ni apoyarla espiritualmente, ni ser capaz de prestarle atención, ni ser capaz de hacerle sentir una reina. No son capaces de tratar a una mujer. ¿Cómo para llegar a otra? ¿Cómo va a tener dos? ¿Cómo va a tener dos? Cuando puedas... Cuando puedas de verdad complacer en todos los sentidos a una mujer y que ella entienda que ella es la reina y ella no sea repelente a otras mujeres... ¿Pero qué es lo que pasa? Y me gusta que tocaste ese tema. No, yo tengo dos hijas en la casa. Más mi suegra y más mi esposa. Puedo con más. Puedo con más. Limpia. Desinfentarte. Tú sabes que yo tengo amigos y dicen que si la mujer gana o trabaja, ella tiene que igualito poner, ayudarte, darle la mitad a las cosas. Yo no... O sea, yo no contribuyo con eso porque siempre el hombre es el que provee. Sí. Yo opino igual, bro. A mí yo no... Aunque mi mujer gane muchísimo dinero, ella es su dinero. Yo no me opino lo mismo. Y eso de que págame la mitad de la renta, madre mía, eso no es un hombre, es una nenaza, bro. ¿Eso es una qué? Es una nenaza. Sí, sí, es una nenaza. Una nenaza. Edúcate. El hombre paga. Siempre. Claro. Siempre. Pero hay hombres que... Yo tengo amigos... Pero no son hombres. ...que hablan. Yo siempre lo he dicho. Siempre caemos en discusión. La otra vez estaba discutiendo con él y me dice... A mí no me parece que si tu pareja gana, también tiene que ayudarte con la mitad de la renta. Pero si yo proveo... Pero la cosa es que... Una cosa. Eses hombres, ¿qué más quieren, bro? De las mujeres. Si le han dado la vida. Bueno, es que hay mujeres que son insoportables también y merecen tu... Tú eres insoportable, paga tus 50. Paga tu mitad de la renta. Ok, vuélvete loca, pero dame tus 50, pues. Dende, yo me haga una loca y no vas a poner. Tampoco así. Dende, yo pago todo, pero tú... ¡Cáese loca! La mujer ya no se ha dado la vida, bro. Entiendes lo que te digo. O sea, el hombre está hecho para trabajar, para proveer, para cuidar, para proteger. Es para que lo que nos crearon. Es así de simple. No hay más. O sea, es que no puedes... Un hombre que espera que alguien le dé algo, aunque sea otro hombre, aunque sea otra mujer, es un hombre que es blando, bro. Yo no espero que nadie me dé nada. Yo no quiero que nadie me dé nada. Exacto. Es como todo hombre debería ser. Lo que pasa es que hoy en día la sociedad ha creado blandos. O sea, que todos son blandos. La sociedad cristal. La generación cristal. Claro, esto es algo que todo el mundo se ofende. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Llevas... Entonces, eso no es... Eso no tiene que ser así. Si tú miras el estoicismo, cómo vivían en la época romana, bro, ahí salían a jugarse la vida cada segundo. Y a proteger. No sé, quejaban de que no funciona así. Por eso es que el mundo está como está. A él uno le dice que es feo y él se ofende. ¿Qué hacemos con esto? No, qué va. No, qué va. Cuando tú quieras así, que tú tengas un poco negritos así, ¿está? Y tú quieres que alguien lo motive y dale, échale para adelante. Tú me llamas a mí y yo estoy en el blackout. Le damos, le damos en el blackout. ¡Pum, pam! Te camuflas en el blackout. ¿Ven? Claro, ¿no? Sí. Pero eso siempre hemos quedado en esa discusión y yo creo que Nájel también ha estado en esas conversaciones que hemos tenido porque dicen que no les parece, que la mujer si gana también tiene que poner, tiene que gastar. La cosa es que, mira, yo no estoy con eso. Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero no la comparto. O sea, yo no me voy a poner a discutir con un hombre que dice que la mujer le tiene que pagar algo. Entonces, que luego él se queja de que sus mujeres no son buenas. Buenas mujeres van a venir a los hombres como nosotros, que proveemos. La gente dice, oh, es que tengo mala suerte con las mujeres. No es que tú eres un inútil y atraes a mujeres inútiles. ¿Sabes? Cuando usas un hombre que tiqueas todos los boxes y eres una bestia, pues atraes a las grandes mujeres. Y al final la gente dice, oh, es que no encuentro el amor de mi vida. Es como, mira, al final el amor de tu vida, tu alma gemela, te la trae Dios. O sea, tienes que ganarte eso. Entonces, cuando tú te lo ganas, va a venir el amor de tu vida. Y niña mujer, tú lo sabes. Cuando una mujer te da a todos, su cariño, su atención, su amor, su apoyo espiritual. O sea, yo sin mi mujer no estaría aquí. Yo sin mi mujer estaría muerto de sobredosis. No estaría aquí. Entonces, ella se merece todo eso y mucho más. Claro, claro. Entonces, al final, si una mujer no te está dando nada, pues ¿para qué estás con ella? O sea, si ella se está apoyando, pero no te tiene que dar dinero, bro. Pero el amor no es dar dinero. Claro, la gente lo malinterpreta porque es que te tiene que... O sea, te tiene que proveer. No, pero es como dices tú, pero también es su... ¿Quiere una sugar mama, entonces? ¿No quieres una sugar mama? Porque también es cuestión de, no sé, pues a lo mejor así fue el plan de ellos desde el principio y cuadraron así. Es como te digo, pues a mí no me parece, pero si a ellos les funciona así... Eso me parece muy raro, bro. Eso de que la mujer pone pasta y... En este país pasa mucho. En este país pasa mucho. En este país sí pasa. Bastante. Sí, sí, yo creo que es la mayoría. Las que son strippers y le pagan al hombre todo. Lo que pasa es que aquí se hostila, no sé cómo en tu país. No, aquí en el país de nosotros, el hombre siempre aprove... A proveer. Pero es que así es como es, bro. Lo que pasa es que yo no sé quién le ha dado la vuelta aquí. ¿Cuándo ha sido que le han dado la vuelta a la tortilla? Lo que pasa es que aquí es como las cosas... O sea, vienes a un país a echarle pichón a las cosas. Entonces, si vas a rentar una casa, entonces tú dices... Mira, si tú trabajas, entonces rentamos entre los dos. A ver, yo entiendo que una pareja que está pasando la difícil de dinero, pues que la mujer ponga y se ponga a trabajar. Pero el hombre siempre tiene que dejarse la piel porque pueda proveerlo todo. ¿Entiendes? Y todo hombre puede hacer eso. Si pone... Y más en Estados Unidos, no me jodas. Si viene con una mochila aquí, bro. O sea, lo que te digo. ¿Qué no puedes hacer? Bueno, fíjate que yo hacía eso. Yo siempre... Yo nunca he dejado que las mujeres me paguen nada. No por esa... Que te sequen el pelo sí. Porque te sacaste el pelo para hacer una conchecoco. Una conchecoco marrón de esa... Adómate en la chanda. Claro. Porque yo te digo, yo... Siempre yo decía, no con eso... Con ese pensamiento tan profundo que tú tienes. Que es profundo. O sea, que eso que tan intenso es ese pensamiento... Yo lo único que decía es... Sí. Yo prefiero darle todo a mi pareja... Sí. Para que el día que se acabe, no tenga nada que se acabe. Ah, pero sí. Pero ¿por qué se va a acabar? Ya lo tanto. ¿Por qué se va a acabar? Claro. ¿Por qué se va a acabar? No, no. Pero porque nada es... Porque nada es para toda la vida. ¿Quién dijo? Hay que trabajar. Yo quiero estar con mi esposa siempre. No, no. Pero eso está bien. Ahí estoy de acuerdo contigo. Si tú dejas de prestar atención a algo, se muere. Yo digo, la gente se ofende mucho con esto que digo. De una pareja es como un negocio. Si dejas de prestar atención, se muere. Si tú dejas de prestar atención a tu mujer, créeme, tarde o temprano van a necesitar atención. Y va a haber algún hombre ahí fuera dispuesto a dar la atención a tu... ¿Cómo decís mujer en venezolano? Las vende torta. Porque la mujer de él vende torta. Es así de simple, bro. Entonces tienes que prestar atención. Por eso es que siempre se va nutriendo. Pero también hay algo que yo digo. Si tú tienes a tu pareja y tú eres el hombre que provee. Y si tu pareja a ti ni te motiva, ni te ayuda así para alentarte... Bueno, yo creo que tú estás... Es que tú eres tonto. Yo creo que tú estás... Si tú le estás proveyendo todo y tu pareja no te aporta nada, tiene que aportarte ese apoyo. Pues mi mujer siempre ha estado conmigo. En las buenas, en las malas. ¿Sabes? Pero yo, por ejemplo, cuando empecé con ella no tenía nada. Y me acuerdo que vivía en Nostal. Luego me cogí una habitación. Y me acuerdo de la primera cena que la saqué, que era un sitio normal. A lo mejor una hamburguesa me costaba... Todas esas hamburguesas me costaron 55 dólares. Pero yo eso me dolió como si hubiera tenido que pagar ahora 3 millones de dólares. ¿Cómo me dolió la cosa? ¿Sabes lo que te digo? O sea, pero yo la invité. Yo no iba a decir, oye, pon la mitad. No, ¿qué dices, bro? Entonces ya le habría dicho qué tipo de hombre soy. Claro, claro. ¿Sabes? Si no tienes para pagarle eso, la invitas para un lugar de menos costo. Que te lo puedo que tú puedas pagar. Y tú compras un Big Mac, ¿sabes? O una lata de atún. Pero la cosa es el gesto, ¿no? No es... La gente se cree que es el coche o ese reloj. Es el gesto, bro. Entonces lo que te digo, no es el dinero, no es el regalo. Es el gesto que tienes. Es el gesto. Es el gesto y cómo actúas, ¿sabes? No, y que tú te paras a comprar lo que sea una persona, esa persona lo toma porque se separó, así sea, 10 minutos pensó en mí para comprarme un caramelo. Yo me acuerdo que cuando conocí a mi mujer a poco, yo me di cuenta que ella quería unos cascos, estos unos bits, ¿no? Que le encantaban. Y eso que como 600 dólares. Y para mí eso era... O sea, no tenía ese dinero, bro. Pero yo ya, yo me di cuenta que quería esos cascos. Y yo dije, ok. Y me puse a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y un día, pum, le puse los cascos. Y a día de hoy ella me dice, me recuerda aún, ¿sabes? Eso. ¿Cómo te diste cuenta que quería eso y moviste el mar para dármelo? No, eso es... Y eso es un hombre que quieres al lado si eres una mujer. Es un hombre que es capaz de mover la tierra, de mover el mar para darte lo que tú quieres. Y a ella si la mujer lo valora o no. Obvio si lo valora. Claro, por eso la gente... Todo al final es culpa tuya, bro, en tu relación. Si tu mujer te ha puesto los tochos es porque eres un inútil. A mí ninguna mujer me ha dejado. ¿Cómo me voy a dejar a mí una mujer? Coño, es que tú no estás fácil de dejar. Mira, que tú tampoco. Tampoco. Es que tú no dejas que te dejes. Es que tú no dejas que te dejes. Es indejable, ¿vale? ¿Entiendes? Ah, verga. No se la pone fácil. Ya va, ya va. ¿Cómo? No se la pone fácil. Coño, no. No se la pone... Coño, imagínate. Él no deja que lo dejen. Sí, no. Todo el tiempo se la pasa inventando. ¿Cómo yo lo dejo? Si todo el tiempo... Es un inventor. Es un loco. Si aquí ya ocasionaste un problema porque cuando tú te vayas, nosotros vamos a decir, ¿a quién te toca a ti los lunas? A mí los martes. A mí no me quitan los martes. Entonces, nos vamos a pelear entre nosotros. ¿Cómo lo vamos a pasar contigo? Dímelo tú. Sí, no, no. Y lo peor es que un hombre que responde es que él no deja que lo dejen. Él no deja todo el tiempo te inventando, te haciendo algo nuevo. Entonces, ¿me entiendes? No deja a la mujer quieta. No deja que la mujer piense. ¿Me entiendes? Porque cada vez que la mujer piensa en dejarlo. Coño, ¿será que lo dejo? Coño, sí, atrévete. Te hago un carro nuevo. Te hago un invento nuevo. No hay tiempo de aburrirse, bro. No hay tiempo de aburrirse. No, 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 no. No hay tiempo de aburrirse. Coño, vale. No, está bien, está bien. No, Álvaro, me gusta, me gusta. De verdad, vas a ser mi mejor amigo. Bueno, espero que incluyas a Richard en el grupo de los 3.000. Invítanos, invítanos. Oye, por lo menos un descuentito. Oye, algo. Un promo code. Un promo code. Un promo code. Claro. Invita aquí a través del podcast. Me imagino que a lo mejor tú tienes más seguidores que el podcast y los cuatro juntos. Pero invita aquí a la gente a que conozcan tus redes, tus cosas. Sí, yo soy ya dos fitness en Instagram y luego tu primer millón. Tengo dos Instagrams y en YouTube igual. Ya dos fitness y tu primer millón. ¿Tu primer millón? Tu primer millón. ¿Tú cómo vas a ir? Exacto. Yo puse ese nombre porque generé ya mi primer millón como coach fitness. Y cuando empecé a enseñar a la gente, por eso puse tu primer millón. Porque yo les empecé a enseñar cómo había generado mi primer millón. Ah, ok. Y tú dices que sí se puede generar. ¿Y haces eventos públicos o nada más todos son online? Sí, ahora voy. De hecho, ahora voy a Tulum. Tengo un mastermind ahí. Después, el mes que viene voy a España, Madrid. Estuve en México hace poco. Cada vez hago más eventos. Ya te estás abriendo al mundo. Sí, sí, sí. No, está bien, está bien. Para despedir este episodio, ¿qué le dirías tú a esa persona que se llama Richard Encanto para que haga su primer millón? Como Richard Mill. Richard Mill. Ah, como Richard Mill, pero Richard Encanto. No soy yo. Despídate tú del podcast así con... Vale, vale. Recuerda... Para que haga su primer millón. Ok. Primero tienes que entender que no va a ser magia. O sea, si tú tienes un empleo... Como antes, me había saludado un chico que hizo un ballet. Oye, a dos te sigo, tal. Quiero ser como tú. Y yo, ok, ¿y qué estás haciendo? Oh, estás de ballet, ¿no? Sí, yo estoy de ballet. Ya, ya, si ya lo veo que eres ballet. Pero, ¿qué estás haciendo? Oh, no sé. Pues no lo vas a hacer, bro. Entonces, necesitas un plan. Es una habilidad. Escoge una cosa. Yo elegí el fitness. Hay gente que hace e-commerce. Hay gente que hace trading. Hay gente que hace editor de vídeo. Hay gente que hace videógrafo. O sea, elige algo. Hazte el mejor a ese algo. Y mientras, crea una marca personal, como aquí. Crea gente que te pueda ver. Es así de simple. Así haces tu primer millón. Pero requiere mucho trabajo. Pero no es magia. Es lo que te digo. Esos son los pasos. Lo que pasa es que la gente no quiere elegir una cosa. No quiere crear todo el contenido de documentar cada día. Y poner el trabajo. De verdad, te amo. Recuerda. Ya tú. Que lo que es caro para ti, es barato para mí. Señores, por aquí te ha hablado. Y no es mi culpa. Por aquí se despide... Se despide en Ángel Mene. Recuerden suscribirse, darle like y comentar. Y por eso se despide el rey de las tías. Tía mía, que estás allá en Barcelona. ¿Y la suegra? No, esa es la suegra primero. Y por aquí, Richard, es la tía de los Splash. Que ya tú y yo nos estamos comprometiendo para yo hacer... ¿Qué es ya tú? Ya dos. Ya dos. En inglés, ya tú. Chao, señores. Me voy como siempre. Lo vamos a comprometer. Voy a hacer mi primer millón con ya tú. Ajá. Chequealo. Estos también sacaron un podcast.